¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva! ¡Gente de papá! ¡Que viva! ¡Luchacho simpático enamorado por la muchacha! ¡Sí! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la 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 la! ¡Yo soy! ¡El aventurero! ¡El mundo me importa poco! ¡Y cuando una mujer me gusta! ¡Me gusta a pesar de todo! ¡Me gusta! ¡¿Cómo te gusta Jimmy?! ¡Las altas y las chaparritas! ¡La franca! ¡Las gordas y las chiquititas! ¡Solteras y viudas y divorciaditas! ¡Me encanta la llana de cada bonita! ¡Y por eso vengo aquí cantando con mi canción! ¡Yo soy el aventurero puritito corazón perdido! ¡A la la la! 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 ¡El mundo me importa poco! ¡Algo de mí lo que quiero! ¡Soy un rato buen amigo! ¡Vacinador más sincero! ¡Yo juego! ¡A la la! ¡Para acá! ¡Si se para el tiempo! ¡Lo mismo le tomo tequila o mezcal! ¡Lo mismo pesquita también mucha pan! ¡Lo mismo le bailo un trato con pan! ¡También con caráver que es un cha-cha-cha! ¡Yo soy el aventurero! ¡Y a los suegros les respondo pues! ¡Que se han traído sus hijitas! ¡Las cuide sí señores! ¡O no responden! ¡A la la la! ¡Te lo compadre con usted! ¡Yo soy el aventurero! ¡El mundo me importa poco! ¡Y cuando una mujer me gusta! ¡Me gusta a pesar de todo! ¡Me gustan las atas y las champarritas! ¡La blanca, las gordas y las ziquititas! ¡Sosteras, ni viudas, ni divorciaditas! ¡Me encanta la tarta de caramón! ¡Que tengan hermanos que no sean celosos! ¡Y que tengan su endorio carada y mamoso! ¡Me encanta la vida y me gusta el amor! ¡Soy aventurero y revacilador! ¡Y porque tengo el alma de trovador y bohemio! ¡Yo soy el aventurero! ¡Y hasta pronto pues mis cuates! ¡Aquí nos vemos sí señor! ¡Avene! 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 ¡Yo soy! ¡Avene! 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 ¡Y que viva el aventurero! ¡Que viva! ¡Digo el cumpleañero! ¡El señor! ¡Avene! 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 Se va perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niños Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba A Dios que viene despacio Primero con que la entidad avanza Como que te hace el gran recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Lejos, tal vez, hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que el hijo Por eso quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y le dieme sus cabellos Oh Señor, no tengo el tiempo que pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío por qué Se los malo duelo Cuando se cae el día Cuando se cae el día Tus pasos Yo quiero ser de quien nos cuide Mientras tanto, dame un brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirnos, Jorgito Qué vas a decirme Querida el santo Solita